Música Hola, soy Rodrigo Poisson y quería contribuir a los versículos con un poema que han escrito cuatro chavales con mucho talento que son Jesús Gavarre, Miguel Vigil, Daniel Longarón y Cristian Gracia El poema se llama Rebelde luchador y dice así Sigo esperando a que el cielo se tiña de azul, desahogando mi furia con música con versos en mi habitación y guardando mi alegría en los bolsillos Mientras dormía, la felicidad escapó entre noches tan oscuras como la tristeza que ocultaba mis sonrisas bajo el manto del cielo y con aguaceros cubría mis mañanas El lagrimal se secó y ahora un dolor surca la niebla de mis entrañas y me ciega entre mentiras Romperé las cadenas que sujetan mi rabia y seré un rebelde luchador Espero que os haya gustado. Un abrazo Hola Rodrigo, un fuerte abrazo. Muy bien leído el poema y sobre todo a nosotros nos ha encantado como lo has leído Espero que algún día te pases por nuestro colegio. Un abrazo Muchas gracias por colaborar. Yo soy Miguel Yo soy Daniel Yo soy Jesús Y yo soy Cristian Y te estamos muy agradecidos por haber colaborado con nosotros Un abrazo Adiós Adiós